La semana pasada Que había cosas Que cambiaban Y transformaban De una casa a un hogar ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran? ¿Qué hace de una casa a un hogar? Que aparece tu suegra Ya ves una casa a un hogar Que hay que pagar La luz, que tenés compromiso Habíamos dicho Que para que madure un matrimonio Tendrían que ir Habiendo códigos Acuerdos Criterios unificados Que iban a hacer de que el matrimonio Realmente sea algo Que va creciendo la vinculación Por ejemplo a nivel de cashrut Nivel de cashrut Donde comemos Que comemos Si jalabacum Los jalabacum Si vamos al cine Si llevamos a los chicos al cine O no Si la abuela Los lleva Internet Si celular con filtro Sin filtro Yo no sé Hay millones de temas Si tenemos una cuenta Si tenemos una cuenta En común en facebook O tenemos una cuenta En común entre nosotros Y facebook es otra cosa Lo estoy hablando De que el matrimonio De alguna forma vaya creciendo No sea algo Que siempre estamos discutiendo Lo mismo Y siempre estamos pensando Si esto está bien Si esto está mal Ya te había dicho Y son motivos de discusión Que no termina nunca ¿Qué es lo que define Si lo que estoy Entablando Con mi pareja Es una discusión O una pelea Podemos estar discutiendo Algo sin pelear Podemos estar peleando mal ¿Cuál es la diferencia? Porque todos estos temas Hay que discutirlos Antes de escuchar Todos estos temas Hay que discutirlos No hay que sentarse ahí Escuchar a ver Que el otro quiere ¿Se acuerdan Que la peor palabra Para el Yaron Bait ¿Cuál era? El Batranut La peor palabra Me llamaron Teres Morot Este último tiempo Que preparan novias Que después no hacen El servi de Yaron Bait Que puede casar Preparan novias Nada más Se ilusionan Les mienten Porque yo estoy hablando En contra del Batranut El Batranut es dejar pasar Abajo de la alfombra Una buena mujer Es la que reprime No Nada que ver Me llamaron a hablar ¿Por qué? Y que a mi Israel Siempre se mantuvo El Shalom Bait Por el Batranut Y todo eso Bueno, pero ¿Cuál era la diferencia Entre discutir Y a pelear? Para mí Pelear es cuando Uno no escucha al otro Decís lo que Lo que vos pensás Y no estás en realidad Escuchando lo que el otro dice Una de las cosas es esa Quizás en el país Estás enojado Lo que es más amigable Discutir Discusión ¿De qué forma? ¿Cómo hago que una discusión Sea más amigable Y no sea pelea? No sea enojo Ella dijo Escuchar lo que dice el otro Entonces Ahí Hago que Sea un poco más Discutir Puede ser un objetivo De llegar a Solucionar algo Le voy a contar Al hombre Lo que menos le gusta Es perder Puede aceptar cualquier cosa Pero vos le decís Mirá Como vos me has dicho La otra vez Querías cambiar La aracena Y él nunca lo dijo Estuve pensando Que tenés razón Yo la verdad No quería gastar plata Tenemos tanto gasto Pero la verdad Porque vos le decís Que querés ganar una pulseada Y se pone En ese forcejeo Entonces decirle Que te ha equivocado Y convencerlo Y darle razones No le gusta Pero si hay que Debatir cosas Porque de hecho Ayer creó Al hombre Y está escrito Que Esa es la anécdota La ayuda Cuando la hace contra Entonces ¿Cómo hago para hacerle contra Sin que se ponga mal? Una de las cosas Que dije recién Es Hacerlo creer Que era como él decía Ahora estuve pensando No miré ningún video De Sharon Bay Y los maridos Yo tampoco miré nunca Así que Quedate tranquila Que día lo que día Los hombres no van a buscar Un video de Sharon Bay Ya lo trae Le puse un video Sabes las cosas Que intenté hacer Para que vean mi video Ahora Volviendo al tema Querés discutir Pero no querés pelearte ¿Qué haces? Primero de todo Lo que le dije Nunca intentad Ah, ¿viste que lo trae? Dijiste esto A mí no me parece Arrancas así Y ya todo lo que digas Aunque quieras decir Que la mamá es la más divina Te va a decir No es la más divina Porque solo no Llegar a Tener que decidir Que reconocer Al lado de la mujer Me equivoqué Porque Muchas mujeres Asocian con el ego El tipo es egoísta Y cómo va a reconocer Suena más inmaduro Que egoísta ¿Es maduro? Seguro ¿Por qué es maduro? Porque Si nadie te está echando La culpa a vos O sea Que eso es una Vos conocés el libro Vos conocés el libro De John Gray Los hombres son de Marte Las mujeres son de Venus ¿Cómo empieza ese libro? No me acuerdo A ver si te casará Contando de la Ese libro habla Sobre Voy a anotar esta pará Porque después me voy a olvidar Lo que quería decir Sobre Una pareja El hombre llega a la casa La mujer está con muchos dolores Se quedó sin calmantes Y le dice Bueno, ¿cómo estás? No sabés No puedo ver el dolor No aguanto más Le dice ¿Pero qué pasó? No, tu hermano Me iba a traer el calmante Al final no vino No, no puedo más De dolor El hombre se ofende Agarra la campera Le dice Chao, me voy Y no vine Después de todo el día A que me eche la culpa Entonces después De todo el maice Llega a la conclusión Que él se da cuenta Que ya no le está echando la culpa Está compartiendo Lo que siente El hombre El hombre naturalmente Cuando le dicen Hay que arreglar esto Lo que siente Te da culpa Porque no lo hice O porque yo no quiero gastar plata Lo primero que siente es culpa Entonces puede que No es que por inmaduro O maduro Es un tipo re maduro Un empresario Un tipo re emprendedor Pero le decís ¿Te parece? No puedo vivir más en esta casa Hace un frío de locos No es de invierno No hay una calefacción Y el tipo siente Que él es el culpable Y tú estás salvando Tu sentimiento De tu enojo De tu angustia ¿Está bien? Si no es En todos los casos inmaduro En algunos puede ser En otros por egoísmo Puede ser Pero tampoco es por egoísmo En todos los casos Hay algo muy importante Que creo que Estaría bueno que lo sepan El hombre Por naturaleza Para sentirse protector Se tiene que sentir Dueño de la verdad ¿Cómo voy a proteger a mi mujer? Si soy un mantequita Que lo que me dice Todo el mundo tiene razón Para sentirme dueño de la verdad Para sentirme protector Para sentirme firme Estoy desprotegiendo a mi mujer Si le digo Tener razón Nada que ver Pero en la mente del hombre Yo me he sentado Con un montón de parejas ¿Quieren que le cuente un caso? Una pareja de un muchacho Que consumía Algunas sustancias Y la pareja Y la pareja nunca sabía Andaba por ahí Un día Lo enganchó Le negó totalmente Le dijo mentira Imaginación Se lo desmintió totalmente Porque yo estaba segura Había forma de Yo me senté con el muchacho Le dije Mirá Yo hablé con tu mujer Ella está dispuesta A acompañarte Y seguir adelante Pero no se lo ocultes Porque vos al ocultárselo Ella a la noche Le da miedo a pagar el velador Y decir Estoy durmiendo Al lado de un extraño Compartí lo que te está pasando Y junto Van a salir adelante Yo estoy dispuesta De ir a hacer terapia Sacarte estas adicciones Pero no podés Estar ocultándole cosas De este tipo Que son importantes A tu mujer Y dice ¿Sabes lo que pasa? Que si yo le llevo a decir No me hablo nunca más Yo paso a ser un tarado Que tiene debilidades Que tiene adicciones No me va a querer Me va a rechazar Y bueno El hombre piensa así Por eso le digo Que a veces Las discusiones El hombre no quiere entrar Porque tiene miedo De que Si pierdo La primera El primer tip Para que no sea una pelea Y que él quiera entrar A discutir sanamente No le dé la sensación De que Vas a ir a ver Quien tiene más razón A ver Pensemos juntos Que se te ocurre Quiero escuchar tu idea Yo estoy tan Con mi criterio Quiero escuchar el tuyo Como que lo invitas A que él Te venga a decir Lo genio que es Y juntos Si pero como La otra vez me dijiste Y la otra vez me dijiste En las clases Que da mi mamá Una mujer dijo Estoy cansada De fomentar el ego De mi marido Basta de todo el día De hacerle Entonces mi mamá Le dijo Que le va a dar Algo así Que le dijo Entonces Tu marido Puede decir Estoy cansado De repetida mujer Que la amo Porque yo lo quiero Escuchar todo el día Y me cansé Se hicieron todo el día Y yo lo quiero escuchar Son necesidades masculinas Y necesidades femeninas No contradicen Pero volviendo al tema Algo importante Que hay entre Discutir a pelear Es que las peleas Son entre yo y vos Entonces las peleas Porque yo Porque vos Porque yo Porque vos Entonces todo el día Estamos discutiendo Sobre El yo y el vos O quien tiene razón O el bien de quien Estamos peleando Vos pensás En tu comodidad Yo la mía Una discusión sana Sobre un asunto Puedo poner algo Sobre la mesa Y discutir sanamente Un tema Por ejemplo Entendés que es importante Fin de semana Descansar Si Entendés que La forma que descansa El hombre O la mujer Estando con sus padres O estando en su casa Ya va Es distinto Bueno a ver Cómo hacemos Para respetarnos mutuamente Y por lo menos Estar Un Shabbat O Shabbat O lo que estás Tratando de debatir Con respecto a si vas Todos los llamados De tu sueño O ya por medio No vas nunca O le invitás O no le invitás Traer invitados Es el marido Que traer invitados Y vos no querés O al revés Vos querés invitar gente Para hablar de otro tema Y nos irá hablando siempre Del tema que Pone él sobre la mesa Y crees un poco Y él no quiere A ver La recreación Entonces Hablás sobre un asunto Vamos a pensar Sobre el tema Después vemos Si va No va Pero por lo menos Vamos a analizar el tema ¿Qué te parece a vos? Es sano Es bueno De que uno Quiera desconectarse De la familia O es sano De que uno Necesite a ratos Invitar gente O Criterios económicos Que hablamos la otra vez ¿No? Vamos a discutir Si gastar en esto o no Te van a analizar ¿Qué beneficios ¿Qué beneficios nos trae Este gasto? Que hay mujeres Que por algún motivo Necesitan Algún gasto extra Que no se cayó el mundo Pero para la mujer Es muy importante Siempre un perfume Que no sé Ir una vez por semana A tomar alguna amiga Rezando Y le explica al marido Cuanto realmente A ella le hace bien Entonces en vez de decir Vos sos un tacaño Yo no gasto nada Vos te das tu lujo Está hablando el yo y el vos Sabés cuánto a la mujer Le es importante Sabés Y le hablás Sobre el criterio De la recreación Y cuánto es importante Eso es una discusión No es una pelea En donde vos pones El yo y el vos Naturalmente Terminamos peleados Obvio que se habla A partir de tus sentimientos Escuchen esto Muy bueno este detalle Estás aclarando Reina Hay parejas Que tratan de discutir El tema ideológicamente Y no es de lo que sentís Recién que dije Qué bien me siento Cuando salgo Cuando hablas ideológicamente Quien tiene razón Es el ganador Si hablas Desde tus necesidades emocionales Siempre va a ser objetivo El tema Porque el que va a decir No debería sentirte bien Saliendo con tus amigas Es un sentimiento Que tenés O si vos decís Sos un tacaño O por ejemplo Vos no entendés nada Y ustedes Los hombros son unos cuadrados Y no saben cuánto A la mujer le hace bien salir Es un criterio lógico Si vos lo ves A mí me hace muy bien No sabés lo que siento Cuando salgo Me siento acompañada De la vida Entonces vos hablás De un sentimiento Y la hablás No de yo Qué bien Hablás de una emoción Qué bien hace la mujer O qué importante Que es para nosotros juntarnos Qué importante Que es para mí Este tema Pero no Vos sos así Yo tengo razón El tono Que se dice Las cosas Condiciona a la otra Si usted Por algún motivo Quiere discutir Como muchas veces La mujer necesita discutir Con el marido Medio para alejarlo un poco Empezar directo a pelearlo A saber que en dos minutos El tipo no quiere hablar más ¿Vos querés un día Mantenerlo en la distancia? ¿Te parece? Y bien entra ¿Te parece? ¿Te parece lo que me dijiste La otra vez? ¿Me quedé re mal? Sos subicado Condicionás a que él pelee ¿Qué te va a decir? ¿No? Bombón Intensión Lo condicionás al tono Pero si él viene Real claro Si me dijo Hoy no se puede hablar con vos Y se fue A mí me parece Todo por una peluca De señalista No importa Otra vez Claro Pero Pará Otra vez con la peluca ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Porque no hay otra manera De abordar Bueno Fue lo que me pasó Pero puede ser con otro ejemplo Que hoy Él me dijo Quédate tranquila Yo te llevo la peluca A la señora peinadora A la una de la tarde ¿Y no la llevó? Pará No la llevó No la llevó Está todo bien Listo Hablo con la señora Y me dice Bueno pero Tráeme la antes de las cinco Porque si no No la tenés para llaves No te la puedo peinar Está bien Listo Entonces le digo Y me dice No quédate tranquila Yo justo cuatro tengo que salir Yo te la llevo Bueno digo Pero acuérdate de pasar primero por ahí Después Te vas a hacer lo que quieras hacer Así llegas antes de las cinco Sí perfecto Cuando son las cinco de la tarde Se me da por ponerme a hacer un té Veo la peluca en mi casa Uh Hoy no dentro de la casa Hice lo peor que podemos hacer Hoy no cojimos Que es intentar que el hombre adivine Entonces lo llamé Le dije ¿Qué hora es? Las cinco ¿Y no te acordás de algo que había que hacer a las cinco? Uh Uh Tenía que hacerse girar Y yo estaba No pude más No se te ocurrió llamar a la chica que peina y decirle Si llega a media de las cinco o a las seis llegas No Me dijo que no estaba más en la casa ¿Eh? Que no estaba Se iba No estaba Se iba Le preguntaste Lo mando a la noche Si se va a vacaciones ¿Qué la vas a llevar? A limpiar la peluca A limpiar el palco Igual Decirle te alcanzo a la noche Buscar alternativas Está bien Pero es cuando llega la noche similar Pero mi pregunta es No importa la peluca Si lo solucionaste Si lo solucionaste Lo solucionaste Lo solucionaste Lo solucionaste Le dije Por favor Me dijo que Me lo voy a llevar a las nueve de la noche Yo me la voy a llevar Y la va a llevar ¿Por favor? Ay no Yo ni la voy a llevar Pero mi pregunta es O sea Yo quiero hacerle notar O sea En general Esto es algo No lo cuento Pero no me importa Yo soy extremadamente responsable Y él es más relajado Lo cual es muy bueno para muchas cosas Pero para esto A mí Me entera Puntualmente ¿Y vos lo aceptás a él Como es relajado? ¿O lo querés cambiar? Sí En un montón de cosas Me ayuda ¿O lo querés cambiar a él? ¿O querés que Con respecto a cosas Que te hacen a vos Bien o mal ¿Qué es una acción de él? Para mí por ejemplo Ya el hecho De que no la llevo a la una A mí ya me O sea Para mí fue un trabajo interior Decir bueno A las cinco Porque yo Me decís Y yo hago Entonces Ya fue un trabajo interior Un montón Y ya Después Ya dos veces Pero una pregunta Una pregunta Yo no te la doy No van a avisar el tema No por la peluca Así sea lo que sea Si para usted es un tema Tan importante No es si compró Yo que sé Algo más para la casa Para Shabbat Que lo podés comprar mañana Sabés de que no está En su cabeza la peluca Está en tu cabeza Son cosas Son cosas que naturalmente No va a acordarse Se pueden olvidar Sí ¿Por qué eso específicamente Le pedís? Empezá a ir de a poco Si sabés que te está Importante Mi error fue Yo siempre la llevo Jamás le pido nada Él se ofreció esta vez Porque justo mi cuñada Tuvo familia Y yo me quedé a ayudarla Y él me dijo No te preocupes Yo te saco esto de encima Yo te la llevo Sí Se equivocó Más me molestó O sea Porque él se ofreció No es que yo le impuse ¿Pero el dolor tuyo ¿Por qué es por su olvido? Porque no piensas vos No Porque No puedo entender No puedo entender La irresponsabilidad ¿Te cuesta entender El olvido de él? Sí Me cuesta Porque yo no me olvido Te llevo el traje Para que lo tenga para ayudar Pero a mí me pasa Muchas veces eso también Que le digo a mi marido Trágueme esto también Bueno Bueno Le digo muchas veces A todos les pasa Levanten la mano Levanten la mano Levanten la mano Le explico Lo olvido Lo olvido Pero voy a explicar Es verdad Pero voy a explicar Pero le dije todo el día Le sabré Si no me voy ¿Me hablan algo? Lo que me hablan algo Pero ya ves que yo me puedo Le voy a hablar algo Estoy dando una clase De Sharon Barit Y como sé De que salió otro tema A la mitad Anoto acá la palabra Para decirlo en un rato Y lo tengo El shir preparado Pero anoto la palabra La tente el hombre Creo que entiendan algo Conecta con el mundo A través de la cabeza No del sentimiento Escuchen esto Esto es muy importante ¿De dónde sale Que la mujer Tiene más memoria Que el hombre? El hombre dice La mujer se acuerda Hasta la pelea De la segunda peguillada Y los hombres se enojan De tanta memoria Que tienen Y les hace mal La memoria Que tienen ustedes Les hace mal A ustedes Les hace mal El olvido de él Entiendan que hay una realidad En todos los seres humanos En todas las parejas Que la mujer Registra todo Y le genera muchos casos Discuta al hombre Porque le recuerda todo Hasta se pone a llorar De repente Para lo que pasa hace un mes Y el hombre le dice No puedo creer Y a ustedes Le cuesta Cosa de que ellos olvidan Entiendan De que el hombre Capta al mundo A través de la mente La mujer a través De el sentimiento La mujer que capta Al mundo A través del sentimiento Entiende el mundo Analiza al mundo A través del sentimiento Cada una de las cosas Que suceden O van a suceder Está muy fijado En su ser Entonces lo que para vos Por ejemplo Es imposible Que se olvide Para él pues se se olvide El hombre Le diría el sombrero En el taxi Pero como tú Le darías la peluca En un lugar Aunque no la tengas puesta La bolsita Te has olvidado Una peluca ¿Por qué? Porque vos la apoyaste Pero la seguís teniendo En tu cabeza El sombrero también Me da más que el taxi El hombre Olvida también Cosas importantísimas Para él En Israel No sé si le conté En este shiburo No olvidé Qué le ha pasado Un hombre olvidó A su hija De tres años Y nunca más La volvió a ver Mira ¿Qué? 50 años Hamzin En Israel La olvidó en su coche Subió a la empresa Y bajó En la empresa Lo agarró el gerente Le habló algo Con 50 grados Encerrada en el coche En el coche Estaba dormida Y dijo Subió y bajó La dejó con las luces prendidas Todo normal Subió, bajó Y a la hora No estaba más Única hija El hombre El hombre no olvida La peluca A la mujer El hombre Por naturaleza Olvida Cosas Un poquitito Más importantes Que la peluca No para la mujer Para la mujer La pregunta La pregunta Pero por lo menos Para el hombre Pero entonces No le puede Cuando vos le decís Arma al hombre Escuchen esto Necesito que me hagas este favor Tenés que saber De quién la va a llevar Pero pedir que lo recuerde Y que le diga Lo que vos le dijiste A la tipa Y todo eso Vos te pones En tu celular Vos te pones En tu celular Que le vas a decir Por las dudas No te olvides De llevar la peluca Fue lo que me reclamó Te explico Y cuando la vas a llevar Calculas Llegan 10 minutos Te pones una alarma Que diga Decide que No la tiñan No la cortes Porque sale Y se está para cortarla Y te la trae Cortando así No importa Pero ahí está Como él Va a ayudar En lo que pueda ayudar Y en lo que de antemano Sabes Que se puede olvidar Te lo pones Por las dudas Porque ahí es donde Comparte la responsabilidad Mati tenía que hacer Un trámite Que siempre Tipo se le pasa el turno Que siempre le pasa algo Te pones una alarma En su celular ¿Qué le dije? Oye Bueno Avísame cuando Volvés del trámite ¿Para qué querés que te avise? Le dije Vos avísame cuando Volvés del trámite La cosa era Avísame que La vez Controlar Después de 5 días Sabes que se perdía el turno Ya avisé el trámite Perfecto Es importante Que vos te agendes Y bien le decís algo Que te sube la alarmita En dos minutos Le decís Mira me olvidé algo Estás en casa Y por la duda Lo recordás No sé si te lo estás controlando Bueno yo No Después que me estás controlando No Pero con la excusa Te llamé con esto Fijate si la mesa No es un tonto No Fijate si la mesa Deje un libro Esa fue Esa fue Y nunca se me dejaron Muchos 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 Y cada uno Tiene lo mismo Puede ser al revés Pero la idea es Que te ayuden El viernes Por ejemplo Para las compras de Shabbat A mí me llegó un mensaje De mi mujer Comprar vino Porque al final No conseguí el que vos querés Yo que sé El Whatsapp No va a llegar a las 9 de la mañana Cuando estoy trabajando con los chicos Porque de las 9 Hasta la 1 y media De la tarde que salí Seguro me olvidé Entonces el Whatsapp Va a caer siempre A la 1 y media Yo el Whatsapp Uno revisa cada 15 minutos Como mucho Están 2 cuadras 3 cuadras Entonces yo le pido Por favor Le decís más o menos En el horario Programátelo Porque nos olvidamos Absolutamente todos Y es más Es un placer Que tenemos De olvidar las cosas ¿Por qué no pueden Aprender ustedes No vas a aprender Es un tema Es naturaleza No es un tema Aprender La mujer ¿Cómo no puede aprender De que si el marido Le dijo como se casó Que la ama La ama Es que aprenda ¿Me amás? ¿Me amás? ¿Me amás? ¿Me amás? No es por eso Justamente No entiendo lo que dice Pero ese sentimiento De la mujer Que no se le va nunca Al hombre Lo olvida No se le va nunca Como las virtudes Que tienen Cada uno tiene Sus cosas Pero por eso digo Una discusión sana Expone algo Sobre la mesa Debatir un asunto Sin el yo y el vos Sin la emoción De por medio Vamos a decir La emoción De enojo Y tratar de Perdón No marcarle A viste Yo te había dicho Yo te dije Viste ahora Que escuchaste Ahora que me estirviste Porque le da la sensación Que quieres ganar Y naturalmente perdiste Vamos a seguir Con otros criterios Vamos a avanzar Un poco más Bueno Otro criterio Que quería hablar Es criterio educativo Criterios educativos No Empezamos con lo nuevo Recién a Habana Lo querías No Si empezaste un punto No Quédate tranquila Criterios educativos Hay veces Escuchen esto Muy importante Los chicos Nacen En una casa Donde papá y mamá Tienen distintas formas De pensar Y en algunos casos Tengo que decir La frase Más fea O el dicho O como quieras llamar Más feo De que Hashem Confío hijos En dos personas Que aparentemente Piensan distinto Porque son dos seres humanos Solo por el motivo De que se unieron Para que ese hijo nazca Y si no hay unión Los padres No tienen capacidad De educar a un hijo Entonces se unieron Para lo que les convenía Y no se unen Para educarlos Hashem no da un hijo Si los padres No se unen Porque si no Por naturaleza El chico Sale O bipolar O sale Cada uno en otra El chico sale Quebrado Porque cada uno De los padres Tiene otra visión Sobre la crianza Del chico Como muchas cosas más ¿No? Pero por lo menos Yo rescato sobre esto Para educar a un chico No hay Yo Por mi anda A preguntar a papá Él no te deja O Yo te dije Que no vas a ir Ahí aunque papá Diga que sí Me van a hacer caso Los temas de educación Tiene que estar El criterio Muy unificado Muy unificado No puede ser Que vas al GAN Y a la mañana La morá Deja a los chicos Jugar con algo Y la de la tarde no Entonces la escuela No tiene ningún criterio Porque una morá Te permite a la otra Como no te permite Entonces Se puede o no se puede Los chicos No crecen sanos Si no hay una idea De los dos Y esto tiene que ver Con los límites Los límites Que le ponemos a los chicos Un límite Yo pregunto así Es Vamos a decir La parte Negativa de la educación Está el amor Está el afecto Y está el límite El límite es La parte triste De la educación O el límite Es algo importante Algo fundamental Algo bueno Algo Escuché No lo escuché En la boca de ella Pero que la Realidad Dice que Para ser Jebura Te voy a tener Mucho, mucho Gesen Que eres Tanto alguien Que haces Hasta lo que te cuesta Por el niño Obvio Yo lloro a veces Cuando le hago algo Que no cuesta a mi hijo Claro Los límites Los límites A los chicos Es un abrazo Cuando vos abrazas A alguien Te peleaste con tu marido Y después lo abrazas Para reconciliarte No lo dejamos ver El fraco quiere Dejamos respirar No, no te vayas No te vayas Lo volvés loco El fraco quiere respirar Y lloras Y lo tenés abrazado Llorando Es un límite Que le pones Como diciendo No te vayas Te estoy limitando Pero porque te quiero Al revés Quiero resolverlo Los límites Con los chicos Es una demostración De afecto De amor Conocen a ese chico Que en la mesa Hice una mala educación Habían invitados Entonces la mamá le dice Shimon Te vas a dormir Sin cenar Dejá la comida Y te vas a dormir Entonces el niño Todo enojado Se levanta Y le dice ¿No vas a dar un beso Antes de dormir? Le puso un límite Lo echó Lo mandó a la cama A dormir sin cenar Pero para ella Sigue siendo Un gesto de amor A mí me pasó Perdón No sé No sé si fue en tu shiburo En algún shiburo No sé qué Y me pasa que Yo les pongo No sé Hacen algo Y una vez Dos veces Bueno ya Listo Se nota que estoy enojada Y ¿Está mal enojarse? No sé A mí me viene bien Porque No no Es sano enojarse Más puede decir a tu hijo No ves que estoy muy enojada Estar enojado No es algo malo Nervios no está mal Pero estar enojado Estar angustiado Estar mal por algo Es 100% irrespetable Yo le digo Estoy muy enojada Que soy yo Que soy pecado Y se ponen a llorar Y se ponen a llorar Igual Ustedes saben Que yo estoy muy enojada Pero los quiero Le digo Son mis brojes Son mis estos Son los mejores que tengo Pero estoy ahora Estoy muy enojada Porque no se hicieron tal cosa El otro día Escucho Estoy en la cocina Y escucho Que Diosi la reta Y le dice Está muy mal Papá Estoy muy enojado Con vos Porque me pegaste Igual Vos sabes que yo Te quiero mucho Pero como que Uno no se da cuenta A veces Pero eso Que decís vos Ellos les sientan el límite Y uno los está queriendo En el momento Que les está gritando Yo como porénquita Alex siempre digo Por más que tengo Cara de enojado Y a veces tengo que decirle A un chico Que yo brato a la mamá Ustedes saben que Con cara de enojado Ustedes saben que en verdad No estoy enojado Que puedo ser Y todos se empiezan a reír Porque le grite Pero imagino tampoco Que se ponga mal Funciona muchísimo Me sorprendió a mi Porque me di cuenta De que él Si bien sabe Que estoy enojada Porque una vez me dijo Ah si Porque vos no me querés Vos te enojás conmigo Y no me querés Entonces como que Como que hubo Que influencia Que él se da cuenta Que bueno El enojo es un sentimiento Pero no dejo de quererte Y no dejas de ser mi mejor Eso es Cuando con tu marido Discutís sanamente No peleás Y el chico Ve que una discusión No es enojo Yo no quiero entrar A este tema Es muy delicado Pero Yo siendo morir De Guitález Hay cosas que me Me gustaría No haberme enterado De chicos Que cuentan cosas Yo hace Un tiempo Uno o dos años Estaba una vez Contando el tema De la parche Como yo Le dijo Rayá ¿Por qué vas a pegarle A tu compañero? Y terminó todo Terminé De juntarle la parche Por suerte Fue al final En él le viene Se me agarra así De la pierna Llorando Y dice Moré ayudame Moré ayudame Dicí ¿Quién te pegó? ¿Quién te molestó? Moré ayudame Moré ayudame Decime El chico angustio No podía hablar Me dice Mi mamá Le pega a mi papá Y mi papá Le pega a mi mamá Todos los días Todos los días Si yo le digo Papi no le pegues A mami Y papi me dice Quédate callado La cosa que mejor No enterarme Nosotros queremos Que los chicos No se peleen Nosotros estamos Que enojados Pegamos No por pegar Lo que sea Nosotros tratamos mal Es un caso ¿Cómo se dice? Exagerando Pero pueden ser Otras cosas Entonces queremos Que los chicos No peguen Yo en la escuela Cuando chicos Pegan mucho Llamo al padre A la madre Y le digo Hasta que a él No le dejen de pegar El chico va a seguir Pegando a la escuela Por favor que nadie Le pegue a él Entonces le dicen ¿Por qué? ¿Qué me estás diciendo? Y que a él le pegan No sé si usted El vecino El hermano El primo A él le pegan Es un chico muy golpeado En muchos casos La mujer o el marido Baja la cabeza Se pone mal Y dice Bueno vamos a trabajarlo Queremos algo Para educar a nuestros hijos Cuando hacemos totalmente Todo lo opuesto Los tratos A la que discutir La pareja O no estar en condición De discutir sin pelear Van a la pieza Y se matan Pero el chico Tiene que tener Un criterio unificado No puede ser Que papá y mamá Digan Vas al cine No vas al cine Ah y la otra vez Tu mamá no lo llevó Y la otra vez Tu tía no lo llevó Tiene que haber un criterio educativo Que el chico sienta Los dos me están yendo Por el mismo camino Si no Es un desastre Lo que el chico siente Se siente desprotegido Se siente Y este criterio educativo Hay que hablarlo Y resolverlo A lo largo de los años No de un día al otro No es un tema Que la pareja Tiene que ir construyéndolo Para que Se construya el hogar Un hogar Donde no hay criterios educativos Mande a la abuela Se sienta a ver la tele o no Y a la abuela ¿Qué le va a poder decir? Bueno pero si vos entendés Que no querés que el chico vea la tele No cometa ni en casa ni afuera No ve tele ni en tu casa ni en la abuela Entonces hablan antes Con los suegros O sea siempre el local habla ¿No? El local habla con sus padres Tarde o temprano Lo van a terminar aceptando Y le dicen Cuando vienen los chicos a casa Por favor Si los chicos piden inclusive No No aprendemos ¿Por qué? Porque no aprendemos Sin motivos Sin explicaciones Sin discursos ¿Está bien? Por ejemplo Hay chicos Hay chicos Que a veces decimos ¿Cómo? Hijo de tal Hijo de tal Que vienen a contar Que fueron el domingo a la cancha Pero ¿Cómo? Religiosos Familias religiosas Y todo Y no Lo que pasa es que Como Este va con este motivo Y el otro va al primo Y lo acompaña al tir Y se me va yendo un chico Y el tipo Está bien No fue hace algo De esa hora No hizo algo tan grave Pero yo creo que mi hijo Vaya a la cancha Estos son temas Dije Si no lo promueve La madre Hay veces el padre Está medio Ausente En todo eso Y hay que promueve La clase anterior Me dijeron No hay clase De Yagombay Para los maridos Y si habrá Está espectacular Pero por lo menos Ustedes la parte Tienen en casa Ustedes Si hay O si Aparece Por ejemplo Una de las cosas Que anoté para hablar Que es muy importante Es que los maridos No van a clase De ginujo Y no saben educar A chicos Por naturaleza Los hombres No saben educar A chicos No saben Les encanta A los chicos Pregunta a tu marido ¿Te gustan los chicos? Me encantan ¿Qué te encanta? Jugaba al fútbol Tiraba pelotas Que él te la tire Divertirte Te da carita linda No saben educar A los chicos Hablé con una mujer Que tuvo un fracaso Muy grande En muchos Asuntos No quiero dar detalles Una mujer muy grande Ya Sufriendo Enormemente Por temas De Sharon Bait Y entre ellos La relación que ella tiene Con sus propios hijos Y me dijo Hicimos absolutamente Todo mal Y nunca Mi marido Pude lograr Hablar O llevarlo A una clase De Jinuj Entonces El sistema Que él tenía Educativo Era muy distante Para los chicos Y yo me sometí A eso Por el famoso ¿Qué palabra? Batranut De Sharon Bait Hizo ese batranut Y hizo batranut A los hijos Batranut A la felicidad De ellos Al vínculo Con los hijos Hizo batranut Porque el marido No quería Aprender sobre educación Me senté con un marido Escuchen esto Y le dije Una pregunta Hay algunos temas Que Tu mujer quiere Que hablemos Dice Mira yo te digo La verdad Si mi mujer Ya va a hablar Con un rabo Va a pedir consejos O algo Como que ya Perdí la confianza En ella Ya no me interesa Más nada Así que si ella No siente las cosas Como son Y va a pedir consejos Lo resuelva a ella Pero yo la verdad Ya no confío Ya Dije Uy pero mirá El matrimonio De los dos Eso es lo que vos opinás Sobre tu matrimonio Y lo que ella opina Sobre el matrimonio Si ella tiene otra necesidad Está bien que para vos Si ella fue a hablar Con un rabo Si ella fue a hablar Con la morada Ella fue a hablar Con su maspía A vos te chocó Y te duele Pero el matrimonio Es de dos Nunca te planteaste Que ella puede verlo distinto Así me dice Nunca lo pensé Y ahí está Lo que dije Con el principio Para que él no se enoje Pero hay cosas Que hay que resolver Para que él no se enoje Tu hijo va a hacer Una vida Va a tener un ginujo Va a hacer cosas Que para vos no van Cuando hay que poner Límites a los chicos La mujer pone más límites Que el hombre Por naturaleza ¿Está bien? Pone más límites Está en la casa Todo el día Conoce más Y está más En la psicología De los chicos El marido Dejalo 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 Claro Hay cosas De que el hombre Llega a la casa Todo el día No ve a los chicos No quieren que estén Ahí encerrados Pero cuando no hay límite Por parte del marido Hay que ponerse firme No hay Hay cosas De que tiene que trabajarlo Firmemente la pareja Y decir Que queremos De nuestros hijos Porque impactan ellos Yo ahora llevé cartas De Rebe Que escribieron los chicos Y tal Que pidieron que yo anote Porque inventamos A Loyal Y en las cartas Habían cosas Terribles Rebe Por favor Que venga Mosheach En mi casa Se pelean todos los días No hablo de quien Pero ahí pelea Rebe Que venga Mosheach ya Mi mamá Llora Y mi papá No le ayuda Cosas que no podía creer Lo que estaba leyendo No lo leí Lo escribía yo con ellos Porque Morey me ayuda Morey me ayuda Yo unos días antes Le dije que su secretito Se lo escriban a Rebe Y que yo la voy a llevar Con mi mano Y lo voy a poner En el hoy ¿Quién su qué? Yo se la voy a llevar Y voy a poner No, que su secretito Su secretito Lo que hay en Pilar Rebe Que yo Y realmente nunca conté Un padre nada Que Chico contó Ni nada Pero yo me dice Morey me ayuda A escribirla Entonces uno piensa De que Está haciendo Está bien Para que no haya Las cosas de Ginú O las cosas de Shalomai Tiene que resolver Si no se resuelven Por las buenas Resuelven Por las malas Hay que resolverlas Una pregunta Porque lo peor que hay Es no resolver Muchas veces pasa que Puede ser que la mamá Sea más la que Le pone el límite Y después le dice Pero igual yo te quiero O le da un besito Y el papá Dice que No, no tiene eso A decirle Como que le pone el límite Y no Como que No sabe Claro Mostrar que es así Primero Primero de todo Que no es así Porque el hombre Cuando se enoja Se enoja No ama Yo aquí hice un debate Hace muchos años ¿Se acuerdan? Y senté 10 parejas Y todas las mujeres Las chicas dijeron Que cuando pelean Quieren a su marido Los 10 hombres Que estaban sentados Dijeron que cuando pelean Que desaparezca de su vida El hombre cuando se enoja No ama Después se olvidó Dos minutos Y sigue Como si nada Como si nada Te invita a cenar Pero si me estás invitando A cenar Si me dijiste esto Me dijiste lo otro El hombre como dije antes Se olvidó rápido La mujer No se olvida nunca Pero cuando pelea Ama Tiene todos los sentimientos Y funciona todo junto No, es una habilidad No lo digo Es una habilidad Que tiene la mujer Que puede llorar Amando Y insultar Queriendo Y todo junto Entonces primero de todo Que no podés pedir Que el día Te quiero mucho Cuando le está diciendo eso Puede ser que está frustrado El hombre se ofende Hasta de su hijito Que le llamó la atención O que le dijo Algo fuera de lugar Entonces lo que se le puede decir A él Es cuál es la forma Mejor para que él Ponga límites Y que el chico No sienta ofensa Entonces eso es lo que dije Llevar al marido A estudiar ginú Comprar un libro Y nos sentamos juntos A estudiar La mujer cuando quiere Condicionar al marido Algo Lo logra Jamás Le dijo a Dama Rillón Comés conmigo Yo sola no como ¿Dónde viene una mujer Comiendo un galope sola? La mujer no sabe comer sola Tiene que comer con el marido Al lado Cuando jamás quería Comer El tipo no quiere tortas Probala Probala No quiere comer sola Cuando la mujer quiere algo Lo logra Cuando lo quiere Si no le interesa Si es porque le dijeron Que hay que hacerlo Si es un niño Si no quiere hacerlo No Pero eso es Ponerle un límite Y después darle un abrazo Y dice ¿No es un mensaje contradictorio? ¿Al chico? Sí Porque al chico cuando vos le decís Esto que hiciste es terrible Por eso que hiciste No voy a poder comprarte este juguete Estoy muy triste de lo que hiciste Y no te quiero regalar este juguete Me puse muy triste Y me puse un límite muy fuerte El chico va a patalear Va a llorar O te portaste mal en el viaje Y no te voy a comprar helado Para vos es algo muy cruel Pero para el chico Son la protección de él Porque él sabe de que Está protegido Tiene a alguien De que sabe respetar Después le das un beso Un abrazo Ahí como ¿Por qué no hay que ver? No choca Porque el niño Queda de forma de ir ¿Por qué no estás contenta conmigo? ¿Por qué no estás contenta conmigo? Porque yo te digo ¿Tienes triste lo que hiciste? ¿Nomás estás contenta? Me puedo decir Me pone muy triste Esto le pasa Y en esos casos O tal vez el padre dice Pero no se nota tanto O dice que Una misma se enoja Y da el besito Y el chico va Como cómplice al otro padre ¿Qué tiene que hacer el otro padre? El otro padre A apoyar, madre Cidad por cidad Cidad por cidad Es que vienen así llorando Lo contiene No, es algo que yo le digo Cuando pasa así Lo contengo Me pasa Quizá con el otro Como re Yo trabajo Tengo un OZER ¿No? Sí El OZER Tengo todos los OZER Son stream nuevos Siempre me aparece un OZER Unos años Y pues se hace more El OZER que había Y a veces Quizá lo retó algo Y a veces yo no estoy de acuerdo Con lo que hizo el OZER Porque es nuevito Y cuando tiene Yo lo agarro y le digo Uy que feo Mirá que triste Se puso Calmo Le me dio Hiciste esto Y yo por atrás Le digo Te mato ¿Qué le hiciste? Le dejaste Que se quede todo el recreo Porque le sacó el juguete al otro Dejá Pero si se lo dijo Ya está Yo se lo respeto Y lo contengo Yo viste Que triste Que feo Hacé sentado Acompaño el sentimiento Pero la decisión No la cambio Perfecto Y otra cosa más Para preguntarnos de esto Cuando dices que Vos entendés Un poquito más Y por ejemplo Ves que se tiró la sopa Porque estaba tratando De poner la cuchara Y la persona ve y dice Pero te tiraste toda la sopa Y como que vos Pero está pidiendo Poner la cuchara En el momento No decís nada Y de esa cosa Se dice Usted yo lo hago Uy Viste Te tiraste todo encima Quisiste agarrar un poco más Y tiraste todo Tratás de Que el otro escuche el mensaje Pero de una forma Y el celular No le vas a decir Che flaco ¿Qué le haces diciendo el pibe? No te acuerdas Que sos insensible No le decís Que feo Te tiraste todo Vos no quisiste tirarla Entonces vos está En la interpretación Uniendo a lo que el otro dijo ¿Verdad? Te quiero lanzar Con respecto A lo que vos dijiste Mi marido Es muy así Y Si no decías Mi nombre Nadie se lo dirá Ya todo el mundo sabe Quien sería ya la peluca Así que Al principio Como cuando lo retaba Bueno listo Ya está Claro Y mi nene Se ponía a llorar Entonces Después Me senté con él Y le dije Sabes que tenés razón Para darle un abrazo No bueno Un día Se enojó Se puso a llorar El nene Tenía razón 100% Vino a la cocina Ay no puedo más Que se llore ¿Sabes qué? Tenés razón Respirá Ya está llorando Él ya entendió Anda Sentate con él Abrazalo Decile Y después Muchas veces Es lo mismo Ya lo hace él solo Pero cuando yo veo Que está mi marido Medio No sé Tuve un día así Y llega Y lo reta Y lo reta Es que debajo Y lo mismo A veces Están en la cocina Que se yo Y lo sienta Lo reta Que se yo Y yo de lejos Le hago Le hago Le hago así Él respira Y bueno Pero a veces Le tenés que decir vos Porque hay veces Que él te tiene que decir Cuando vos estás en el tope ¿Entendés? Siempre el que está más Despierto Despejado Tiene que avisar al otro Diciendo Anda bajando un cambio Pero te digo Le digo ¿Cómo haces ¿Cómo haces Para quitarle a un chico Por más que intento Y mi nene es chiquito Está en sala 18, 24 meses Algo Que aprendió En el GAM Porque en mi casa No hablamos Muy bien Muy buena pregunta Pero esto Esto tiene que ver Más con Ginú Y lo voy a responder Pero le voy a contar algo Se está por abrir Estamos humildemente El Dios por abrir Un espacio De temas de Shalom Bait Ginú Un lugar acá En el centro del once Así que Mirta Yem En una o dos semanas Voy a empezar a hablar De a mandar a algunos lugares Para invitar a padres A padres de adolescentes Que no tienen Vamos a abrir un espacio Para hablar todos estos temas Que son de Ginú Debatir con hombres Vamos a la forma Como incentivarlos Que vengan De cualquier forma Aunque sea Invitamos algún chun Algo Como sepa Que los hombres quieran seguir Con cerveza fría Vos estás preguntando Cómo sacarle algo Que está a la escuela O sea que justo Tiene que ver Te voy a decir concretamente Que fue lo que pasó Porque ahora cuando Reto a mi hijo No, no es algo privado Lo reto Él empieza Y me dice ¡Malo! ¡Malo! No me importa ¡Malo! Pero en mi casa Nunca vio eso Bueno, la verdad Primero de todo Que él aprendió Con los amigos Él aprendió Con los amigos Que el que dice malo O dice tonto O dice bobo El otro se pone a llorar Entonces te freno Diciendo esto No, no, no No pasa nada Él aprendió Y la quita Pero escucha bien Prima de Argo La pregunta De fondo tuya Es cómo hago Tu preocupación Es cómo hago Para que la mala Influencia externa No lo destruya Dos cosas Seguridad Y coherencia Escuchen esto Porque después Muchos años De estar con padres Y con adolescentes Seguridad Y coherencia El chico prueba El nivel de seguridad Tuyo Si un día Hizo eso Que a vos no te gusta Copio de los amigos Y te enojaste La segunda vez Un poco menos La tercera vez No pasó nada Él te lo mejor Ha visto a casa No viste segura Firme eso No Después coherencia Que él vea De que vos De eso que él está haciendo No hace nada Si una de las dos No está bien El chico Cae del ego Te voy a explicar Ejemplos más pesados Todavía Seguridad Que para vos Es un no Y coherencia Que vos No haces algo Parecido a lo que Él está haciendo Quizás en otro tono De otra forma El chico dice malo Y a veces Otra palabra Fuera de lugar Él dice la palabra Que él está acostumbrado O que el legal Le enseña El órgano Los amiguitos Pero la coherencia Te voy a explicar Algo muy importante Un Una vez Yo fui De un psicólogo Muy importante Que para mí En Argentina Número uno Y le dije Mi hijo está entrando A la mesilte Y tiene un poco más De horarios ahí Espacio libre Está tan Como en la escuela Que terminaba Iba a casa Iba a volvía Y me da miedo Que tenga Que agarre cosas De él Como cualquier padre Cuando su hijo Se va haciendo adolescente Entonces él me dijo Algo increíble Tu falta de confianza En él Lo hace débil Vos confía en él Segunda cosa Si vos Sabes que Eso son las cosas Que a él No se las vas a permitir Y él lo tiene claro Entre los amigos Se va a hacer el vivo Pero a su vida No lo va a llevar Vos tenés que estar Muy firme Sin enojarte Diciéndole Esto no va Ahora entre los amigos No puede ser la oveja negra Pero en su vida privada No lo va a llevar Pero yo empecé Si es así Con los amigos Se saca la camisa Para afuera Es un lugar Bichén así Shabbat En la vida Entró a casa Con la camisa para afuera Nunca Ni se olvidó Ni se equivocó No existe Pero porque Entre los amigos Claro Entre ellos Se quiere sentir distinto Pero en la vida Nunca apareció en un casamiento Con la camisa para afuera Nunca hizo algo De lo que sabe De que No lo llevó a su vida Entonces hay cosas De chicos Como dice Que está aprendiendo El límite Son chiquitos Pero a la larga Las preguntas van a ser Cada vez más difíciles No que dijo malo No dijo malo Es la actitud Que me dice malo A veces bien y te pega Si vos estás firme Si vos estás segura Mamá No se le pega Y ahí tomar medidas No de castigo Sino de consecuencia Si te das Vas a tener que estar Por ejemplo Sentada en este lugar O esto no vas a poder Como consecuencia Y me pongo triste Lo que me hiciste Y te siento que No te mueves Entonces El chico aprende Que no lo hace Pero entender Que hay cosas Que hay cosas Que es normal Que van Vamos a decir Los que se maleducan Chico a esa etapa De maleducado De vivo Está aprendiendo a la vida Y está aprendiendo a defenderse Bueno Volvemos a esto Quería decir algo vos No pero no Es difícil el límite Porque un chico adolescente En general El adolescente Tiene otro tipo de genuja Nada que ver La adolescencia Es otra etapa Que estoy milita ayer Yo no sé si lo conté Pero estuve Un año muy preocupado Con que se empezó a ser adolescentes Y hasta que no estudié Con profundidad Que lleva En la carrera Universitaria Un año De los cinco años De psicología Que es una de las cosas Más difíciles No sabía de qué se trataba Y el 99% De los padres De hijos adolescentes No saben Cómo se relacionan Con los adolescentes 99 estoy diciendo 99% Yo debate con chicos De yishiva Con chicos de Acá chicas De la mejor adolescente Jovencitas Ninguna Ninguna Dice Los adultos No se entienden Ninguna Ninguna Estamos en otro mundo Bueno Volvimos al tema Pero yo digo que El tema de adolescencia Es otro tema Otro de los criterios Que tenemos que resolver Son Uy ya son las nueve Criterios Familiares Criterios familiares Son muy importantes Resuelven los dos juntos Está prohibido Que uno decida Con el otro Espacio Tiempo Pertelencias Hijos De los dos Está prohibido Que decida uno Sin el otro De nuevo Tiempo Tiempo es tiempo libre No de trabajo No laborales Sábado de la noche El tipo se va todos los sábados A jugar a pelota No puede decidir solo Está prohibido Vos Todos los lunes Te venís a un shibura Acá O los miércoles No lo decidís Son las tiempos de los dos No es tiempo laboral Los dos se ponen de acuerdo En el tiempo de los dos Espacio Voy a este lugar O no a este lugar Vamos a este cumpleaños O no vamos a este cumpleaños Invitamos gente Con el espacio Está prohibido Que no Prohibido que no Pero la mujer Lleven a los chicos A un lugar Donde los dos No están de acuerdo Por el bien de los chicos Por el bien de la pareja Está terminantemente prohibido Yo tuve un caso Muy serio ahora Pero muy delicado Donde la mujer Quiere llevar al chico A su familia En donde en su familia Hay problemas patológicos Gravísimos De salud mental Y el marido dice Los está poniendo en riesgo A mis hijos Y él está dispuesto A separarse Con tal de que La mujer No ponga en riesgo A sus propios hijos Eso termina muy mal O Riesgos espirituales Como dijimos La abuela no apaga la tele O la abuela Mis hijos ya son grandecitos No tienen tres años Y están en valla Porque tiene ahí el pato Y se puede tomar su alado De mis hijos Y no No, no Se ríen Pero son cosas que suceden Temas de ir a chamay O temas de cuidado O de salud mental Todo eso ¿Qué cosas? No estoy tirando los temas Después los debatimos ¿No? Si hay otra clase ¿Qué cosas? ¿No puede meterse La mujer en la vida del hombre? ¿Qué cosas? Para pía Igual está Ah, no quiere ¡Terminación! ¡Vamos a tardar! Se tiene que ir Se tiene que ir Se tiene que ir Tenés que tener Pedir permiso Para entrar a un territorio Que no es tuyo Y le decís Perdón Quiero decirte algo Quizás te viene bien Esta persona Que está por trabajar Esta secretaria atrevida O lo que sea Esta persona No me parece Que es lo mejor Te vos pedís permiso Para entrar a ese territorio Y le decís La decisión es tuya Porque es tu área Mi opinión Creo que no es lo mejor Para vos Pero lo que decida vos O si él te pida vos un consejo A ver ¿Qué decís? ¿Contrato a este O no lo contrato? Y vos decís No ¿Va y lo contrató? ¿Me preguntó? No, no Te pido un consejo Pero la decisión Sigue siendo siempre de él Él te pregunta A mi mamá ¿Qué le compro? Un par de zapatos Una sartén Una escoba La bruja Él puede ver La Laura Jova Le regaló un par de zapatos Alias Un par de zapatos